¿Qué pasa gente? Hoy veremos cómo es que terminó la historia de las tres chicas de Esper. Tengo que decir que su anime tranquilamente puede sacarle risa a carcajadas a la mayoría, y eso fue lo que me motivó a hacer este resumen. Esta historia sigue un orden cronológico, pero hay varias historias que, si bien son divertidas, no tienen relevancia con el tema principal, eso incluye a muchos personajes secundarios. Antes de nada, te recomiendo que te leas el manga por ti mismo, yo te daré un resumen y ya está, por lo que mayormente me saltaré los momentos divertidos que esta historia tiene para darte. Sin nada más empecemos. Hinamatsuri es un manga creado por Masao Otake, el cual fue publicado desde el 15 de junio del 2010 hasta el 12 de agosto del 2020. Este cuenta con un total de 100 capítulos recopilados en 19 volúmenes, además cuenta con una adaptación al anime que fue transmitida durante la primavera del 2018. El anime adaptó hasta el capítulo 47 del manga, pero hubo un par de cosas que se saltaron. Esta es la más relevante. Naito tenía un hijo llamado Hitoshi quien no había visto nunca. Este iba a la misma escuela que Hina y un día se conocieron. Hina se llevó a Hitoshi el grupo a Chicago en donde se encontraron con Naito, pero debido a varios malos entendidos, Naito pensaba que Hitoshi simplemente se estaba haciendo pasar por su hijo como una broma de mal gusto. Al final, a pesar de que Hitoshi no pudo reconciliarse con su padre, sí que se hizo amigo de Hina. Al final del anime veríamos como Mao después de 3 años de su llegada, junto a Tsushi iban a Japón para encontrarse con Ikarugi y las demás, y también para abrir sucursales de las artes marciales superhumanas. La historia continúa desde el capítulo 48 del manga. 3 años habían pasado dentro de la historia. Hina y Nita se habían mudado a un vecindario. Esto fue debido a que los vecinos del departamento en donde vivían empezaron a quejarse porque Nita era un yakuza. Hina por su parte empezó a asistir a la preparatoria, en donde hacía lo mismo que antes, dormir. A esa preparatoria también iban Takashi y Kengo. Ella ya no era la chica inexpresiva, sino que era más como que apegada a sus deseos. En cuanto a Hitomi, ella asistía a una preparatoria diferente junto a Sayo. Además, su entre comillas mala suerte seguía y se había vuelto la presidenta de su propia empresa. Además, gracias a que había ayudado a que las artes marciales superhumanas se volvieran más populares, Mao poco a poco se iba convirtiendo en una celebridad. Mao se había reunido con Ikaruga y cuando lo hizo se llevó una sorpresa, pues pensó que Ikaruga había pasado cosas tan malas como las que pasó a ella. Pero en realidad, Ikaruga se había vuelto madre. Tenía tres hijos y uno más en su vientre. Esta culiaba como conejo. Y finalmente la chica que todos estaban esperando. Un día de pronto los ancianos que cuidaban a Anzu le dijeron que querían adoptarla. Esto lo hacían porque tenían planeado cerrar el negocio y querían que Anzu empezara a ir a la escuela. Anzu se negó a esto y les dijo que ella sería quien se encargue del negocio. El anciano la llevó a un almacén en donde tenía su vieja carreta. Le dijo que si quería trabajar entonces no tendría nada que ver con ellos. Pero Anzu dijo que lo haría igual. Anzu empezó a trabajar en su negocio siendo su primer cliente Nita. Seguido a él, los ancianos que la cuidaban aparecieron. Y antes de que se marcharan, Anzu los llamó mamá y papá. Haciendo que no solo el viejo sino también Nita empezaran a llorar. Nita y Hitomi participaron en una competencia en donde el que diera la mejor estrategia de marketing haría negocios con una empresa. Nita subestimó a Hitomi y esto le costó. Pues Hitomi propuso una idea que superaba por mucho a la de Nita. Él estaba sorprendido. Sin embargo no se rindió. Le pidió a los jueces que le dieran otra oportunidad. Estos se la dieron. Nita lo dio todo. Incluso reunió a personas experimentadas en estrategias. No dejaría que Hitomi lo vierra desde arriba. Entonces el día de la revancha llegó y Nita fue el vencedor. Hitomi felicitó a Nita quien actuó con modestia. Al despedirse, Hitomi diría que por primera vez en su vida había conocido a un adulto que podía respetar. Por otro lado, en un cabaret había una fiesta. Una fiesta dedicada a Nita quien estaba regocijándose por su victoria. A Hitoshi el hijo de Naito le gustaba a Hina. Ellos salían a divertirse y demás. Pero debido a que Hina era bastante desinteresada en las cosas que le rodeaban, ella no se había dado cuenta. Un día el ex líder del grupo Ashikawa vio esto y empezó a decir que debían deshacerse de Hitoshi. Ellos decidieron observar a Hina y a Hitoshi en una de sus salidas habituales. Es aquí en donde al buscar información de Hitoshi, Naito se da cuenta de que en verdad era su hijo. Entonces empezó a apoyarlo contradiciendo al ex jefe. Al final de la cita a Hitoshi estaba por confesarsele a Hina. Pero entonces el ex jefe quien los estaba persiguiendo los interrumpió. Luego Naito hizo lo mismo. Al final Hina con total indiferencia ante la situación les dijo que tenía que ir a jugar y se marchó. Un subgrupo de otra familia Yakuza empezó a atacar el grupo Ashikawa y el Kashira o el segundo al mando de ese grupo tenía un chico psíquico. Este hombre se llamaba Atsuda y el niño se llamaba Haru. Nita al enterarse de cómo habían atacado a su grupo pensó que posiblemente había un esper involucrado. Por eso antes del enfrentamiento final le pidió ayuda a Hina. El grupo Ashikawa se enfrentó al grupo de Tsuda. El día del enfrentamiento, después de que Hina confirmó que había un esper involucrado, ella noqueó a Kiyoshi, Naito y Sabu y tomó el control de sus cuerpos con sus poderes. Mientras que Haru manejaba a todos los miembros del grupo de Tsuda, que más o menos eran 20. A pesar de la diferencia Hina demostró tener más control sobre su poder. Finalmente Nita decidió ponerle fin a esto y le pidió a Hina que controle su cuerpo. Tsuda hizo lo mismo y se enfrentaron uno a uno. Tsuda estuvo con Haru solo tres meses, mientras que Nita llevaba ya tres años con Hina. Era obvio el vencedor. Al final Hina se acercó a Haru y habló con él. Se presentaron y Haru le dijo el objetivo por el cual había llegado ahí. Este objetivo era crear el Rokshion. Días después, Haru reúne a Nita, Hitomi, Atsuji y las chicas experts, quienes estaban involucrados con los sucesos del futuro. Por si no lo sabían, las chicas venían del futuro. Haru les contó lo siguiente. 40 años después se creará una organización llamada la Asociación de los Superhumanos, la cual creará a los experts. Debido a un accidente en donde una torre de una perpetua sería destruida, dicha organización iría a guerra contra el gobierno. Para confirmar esto les mostró una grabación del interrogatorio del cabecilla de la organización, que resultó ser... Atsuji. En el video se dio a conocer que la organización de los superhumanos había perdido contra el gobierno y había sido destruida. Después con las investigaciones de la organización crearon a Haru y lo enviaron al pasado. El video continuó y entonces utilizaron un aparato para ver dentro de los recuerdos de la Switch y del futuro. Aquí veríamos cómo es que se creó la organización y nos enteraríamos que esta fue creada gracias a la ayuda de... Hitomi. Gracias a ella los ejercicios superhumanos se habían globalizado, ayudó a crear las instalaciones en donde se llevaría a cabo los experimentos y le había conseguido investigadores a Atsuji. El video continuó y se mostró cómo los investigadores decidieron hacer un motín y le quitaron el puesto de líder a Atsuji quien se negaba a enfrentarse al gobierno. Por cierto, quien puso fin a la guerra fue Hitomi, quien en el futuro era presidente de Japón. Finalmente Haru le preguntaría a Atsuji si aún quería crear la erupción después de ver el futuro que le esperaba. Entonces el pesadito de Atsuji, que este tipo es muy molesto, dijo con vehemencia que no se detendría hasta que consiga su sueño. Haru después de escuchar esto se dirigió a los demás y les dijo que si los presentes no ayudaban a Atsuji entonces serían capaces de cambiar el futuro. Después de esto, Hitomi haría lo posible para alejarse de Atsuji, pero de alguna manera u otra siempre terminaba relacionada en algún negocio con los ejercicios superhumanos, al final ya no lo pudo soportar más e hizo público que tan solo era una chica de preparatoria. Después escapó del país y se fue a Florida para escapar del estrés que le dejó los ejercicios superhumanos. Pero Hitomi es Hitomi, un día conoció a un par de empresarios que tenían problemas con sus negocios. Entonces Hitomi les dio una estrategia para sus problemas, esto llevó a que los empresarios la escucharan más y más, hasta que Hitomi se convirtió en la gerente de una nueva empresa de telecomunicaciones en Estados Unidos llamada Magicast. El pesadito de Atsuji había ido en busca de Hitomi a Estados Unidos, la seguía presionando por lo que sin saber qué hacer, Hitomi recurrió a pedir ayuda a la única persona de respeto para ella, Nita, pero éste se negó a ayudar. Hitomi entró en desesperación y fue ahí que recordó quién fue el culpable que lo involucró en todo esto, entonces decidió hacer que Nita deseara cambiar su futuro. Días después los negocios de Nita fueron cayendo, ¿recuerdan la competencia de la cable? Pues esa empresa de pronto no quiso extender el contrato con Nita, después los negocios que su compañía quería fueron arrebatados por una empresa desconocida, Nita lo sabía, la única persona que podría hacer algo así era Hitomi, la llamó e intentó hablar con ella, pero se negó a escucharlo. Días después Nita esta vez intentó decirle que le ayudaría a cambiar su futuro, pero Hitomi le dijo que ayudar no eran las palabras que ella quería oír, ella quería que Nita entendiera su posición. Finalmente, se enteró por Anzu que alguien quería patrocinarla para que ella pudiera abrir su restaurante, Nita no lo pudo soportar más, él quería ver el progreso de Anzu, el cómo se esforzaba por su sueño, pero ahora incluso eso iba a ser borrado. Nita se cayó al suelo y entonces frente a él apareció Hitomi, ella le dio dos opciones, arrastrarse por el piso como lo hacía ahora o desear cambiar su futuro. Entonces Nita se dio por vencido y aceptó ser el esclavo de Hitomi, bueno eso dijo él, Hitomi no quería llegar tan lejos. Aún después de lo que pasó, Nita no tenía intención de ayudar, pues decía que no tenía nada que ver con él, pero entonces una esfera roja apareció donde estaba, esta tenía un video del Nita del futuro, este le decía que por no haber intentado cambiar el futuro, sus queridos carrones fueron hechos pedazos, que el shock fue tan grande para el que quería estar solo, echó de la casa a la gina adulta y luego vendió esa casa, con ese dinero se alojó en un asilo. Después, Nita preocupado por lo que vio, gritó con rabia que por qué no simplemente usan los poderes psíquicos para llevar a cabo el rocción, justo en ese momento otra de esas esferas aparecería, en esta había un mensaje con dos imágenes, en la primera decía que el futuro había cambiado después de crear el concierto del rocción y el Nita del futuro estaba feliz con sus jarrones, en la segunda imagen decía que Gina nunca se hizo independiente y en su lugar se dedicó a jugar juegos multijugador masivos en línea, en realidad virtual. Después de ver esto, Nita pensó en llevar eso a cabo y Hina le dijo que ella se encargaría de reunir al grupo de Atsuji, sin embargo, estos se negaron pues ahora tenían sus propios trabajos, por lo que Hina decidió formar su banda, a estas se le unieron a Anzu y Mao, gracias a los poderes de Hina al imitar las acciones de los antiguos miembros, ellas podían tocar las canciones, al principio Atsuji se negaba hacer esto, pero finalmente se dio al ver como Anzu, Mao y Hina tocaban sus canciones, haciéndolo recordar a su antigua banda. Hitomi con la idea de poner en marcha un festival cultural para hacer que Atsuji se sienta satisfecho, regresó a Japón, pero ahí se dio cuenta de que Nita era muy devoto a ella, él había perdido su dignidad, de hecho, Nita se refería a Hitomi solo como líder, para cortar esa distancia de estatus, Hitomi tuvo la idea de hacer ver sus debilidades, para esto planeó quedarse a pasar unas noches en la casa de Nita, pero cada intento que realizó solo llevó al fracaso, por lo que frustrada por todo esto, gritó que simplemente quería que su relación volviera como era antes, Nita escuchó esto y Hitomi sentía vergüenza por haberse dejado llevar, pero al final hicieron las pases volviendo a como estaban antes. Mientras tomaban un baño, Kine y Hitomi hablaban, Hitomi decía lo feliz que estaba porque todo se arregló, y Hina le soltó algo que nadie se esperaba, le preguntó si es que estaba enamorada de Nita, con la reacción de Hitomi se dio a entender que la respuesta era obviamente un sí, Hina no tenía problema con eso, solo le dijo que sea consciente de la diferencia de edad. Con todo arreglado, Hitomi estaba por volver a los Estados Unidos y antes de marcharse, ella le dijo a Nita que al final del día simplemente era el padre de su amiga y nada más, Nita no entendía que era lo que pasaba. Entonces finalmente el día llegaría, Atsushi dejó en claro que mostraría algo que la historia de la humanidad jamás había visto, el turno de que Neo se entra al parque a actuara llegó. Por otro lado, Nita y Hitomi no sabían cuando es que Atsushi estaría satisfecho, en ese momento ellos ven que otra bola roja aparecería, una que les mostraba un medidor de emoción de Atsushi, el cual estaba muy bajo a pesar de que este estaba actuando muy enérgico. Nita le pidió a Hina por un intercomunicador que utilizara sus poderes para avivar el show. En la primera canción Hina hizo volar a uno de los espectadores, en la segunda llamada Stormcaller o llamador de tormenta, Hina voló al cielo y liberó sus poderes para crear una tormenta. Atsushi se emocionó y entonces dijo que iba a partir el cielo. Nita le dijo a Anzu entonces que parta las nubes con sus poderes. Luego Atsushi dijo que podía partir los mares. Entonces Nita le dijo a Mao que hiciera una escena similar a la de Moisés partiendo el río, pero con los espectadores. Entonces la canción final llegó, esta se llamaba Dudejibas o a los cielos. Hina hizo volar a Atsushi, pero este le dijo que no era suficiente. Anzu y Mao ayudaron y lo enviaron tan lejos que este llegó a estar por encima de las nubes. Entonces el medidor de emoción de Atsushi llegó al máximo. Así finalmente el futuro fue cambiado. Después de todo esto, todos los personajes que conocimos en la historia celebrarían una fiesta, en un cabaret por supuesto. Hina, Anzu y Mao en medio de la fiesta recordaron su tiempo cuando estaban en la organización de superhumanos. Y finalmente, ellas tres darían una torre de champaña para así terminar ese capítulo. Dos años habían pasado desde el festival y aquí seguiríamos a Hina en su día normal. Aquí veríamos como ella empieza a asistir a una escuela técnica de videojuegos, con el fin de cumplir su objetivo el cual era crear el mejor BRMMORPG. Ella iba a dar lo mejor y ya no se iba a dormir en clases. Bueno eso fue lo que dijo pero igual se durmió. Para intentar mantenerse despierto usó sus poderes, pero al hacerlo se torcía el cuello, y al hacerlo varias veces las personas de su clase pensaron que estaba siendo perseguida por un espíritu y llamaron a un chamán. Takashi estaba en la misma escuela que Hina, mientras que Kengo estaba en otra escuela. Mami estaba en otra escuela intentando crear una sociedad de fenómenos paranormales, pero le iba bastante mal. Hitomi se había vuelto una de las personas más jóvenes en llegar a la lista de las personas más ricas del mundo. También ella había gastado mucho dinero para mejorar la inteligencia artificial. Lo había logrado y ahora gracias a ello podía ir a la universidad junto a Sayo. Por otro lado, Central Park, la banda de Atsushi, estaba en un tour mundial, en donde con la ayuda de Mao estaban haciendo realidad el Rock Shion. Por su parte Mao se había vuelto más y más famosa, tanto así que estaba a punto de hacer su debut como actriz de Hollywood. Después seguiríamos a Anita en su día normal. Al salir de casa, su primera parada se haría en un restaurante chino que estaba por inaugurarse. Ansu le había pedido un préstamo a Anita para poder abrir su restaurante y así trabajar con sus padres. Después de esto, Anita se dirigió al barrio Taco, en donde vemos como Tuda estaba trabajando ahí. Además nos enteraríamos que, desde que tuvieron esa fiesta en el cabaret hace dos años, Haru había estado yendo a ver a las chicas del cabaret y les estaba dando regalos sin importar el costo. Esto hacía que Tuda tuviera que trabajar duro para pagar los gastos. Después iría a la sede del grupo Ishikawa, en donde Naito le pediría a Anita que le ayudara a reconciliarse con Hitoshi. Para esto llamarían a Hina para que hablara con él. Naito quería reunirse con Hitoshi, para eso Hina lo llamó por teléfono e iba a invitarlo a salir. Pero entonces Hitoshi pensando que Hina tenía otras intenciones, le dice que estaría nervioso de hacerlo frente a frente, por eso lo iba a decir por teléfono. Y entonces Hitoshi se le declara a Hina. Nita quien estaba presente, pensaba que con lo desinteresada que era Hina sobre los temas que no le llamaban la atención, ella iba a actuar como si nada. Pero al verla ella estaba en pánico sin saber cómo responder. Después de un momento Hina estaba dando rodeo sin dar una respuesta. Entonces Nita la ayudó y le dijo que decir, esto era que quería que salieran y se vieran en persona. Pero claro, esto era para que Naito se encontrara con Hitoshi. Por lo que en el momento en el que Hitoshi estaba esperando a Hina, apareció Naito en su lugar, llenándolo de decepción. Después veríamos una reunión de la familia Nita. Finalmente, ya al llegar a casa en la noche, ellos hablarían sobre la confesión de Hitoshi. Y Hina le pediría consejo a Nita lo que éste responde lo siguiente. Se supone que tienes que pensar mucho e ir con una respuesta, así poco a poco crecerás para ser un adulto. Hina recibió de buena gana el consejo de Nita, y entonces recordó todo lo que han pasado juntos. Le dijo a Hina que comparado con la ella de cuando la conoció, piensa que había madurado bastante. Finalmente, después de un intercambio ya clásico entre Nita y Hina, Hina Matsuri daría por terminada su historia. Y eso sería todo, gente. En lo personal, esta historia le doy un 8 de 10, una comedia bastante divertida, absurda, pero divertida. No le intentan buscar lógica a todo el tema este del viaje en el tiempo y demás, ya que en la historia jamás le especifican nada de eso. Es una historia absurda, ¿no? Desde un inicio siempre ha sido así, así que no intenten buscarle huecos ni nada, como que la cama queda vacía o algo así. Es una comedia. Es una comedia y ya está. De hecho, incluso el clímax es bastante, pues, absurdo, ¿no? Con el festival musical Hina Matsuri. Tengo plenado hacer otro video con curiosidades de los personajes, como por ejemplo que originalmente Ikaru iba a ser Hitomi, pero del futuro, y la Hitomi del futuro. Pero debido al desarrollo que tuvo Hitomi en la historia, el autor decidió cambiar la historia y hacer a Hitomi, pues, una persona de éxito, aunque ya no lo quiera. Y nada, gente, ya sabes, dale a like, comparte y todo eso. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios, si no, lo respondo yo y ya lo responderá alguien más. Y nada, venga, cuídense. ¡Gracias!